Oye, pero hablando de polémicas y actitudes de gomita que no le han ayudado, ni en la casa de los famosos, tampoco, en su agencia, ya que lanzó un comunicado de que ya no la querían más. ¿Te dieron cuello? Así es. Dios de mi vista, a la atención, F-Management y la opinión pública, queremos hacer nuestra postura respecto a este comunicado, que en el mundo de representación de figuras públicas, y bueno, pues dice que ellos no van con la ética y el profesionalismo que se están manejando ellos como pilares, no va de la mano con los valores que está disqueteniendo, gomita dentro de la casa de los famosos, y por eso le retiran la carta compromiso, no tenían un contrato firmado, pero sí era su agencia de representación artística, y esto está muy caño porque recordemos que los que están ahí adentro no saben lo que pasa afuera con sus carreras, no, por ejemplo, Ricardo Peralta, que también lo están funando muy feo, y era una eminencia, era una eminencia para las comunidades LGBTQ+, y hoy lo están funando terriblemente por la situación que él mismo está dándose a notar, y aquí en el caso de gomita también, y es un poco raro.